Hola, ¿qué tal amigos? A Winda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Alza en las tarifas de energía afecta a familias. Usuarios denuncian que sufren aumentos por encima del 100%. A esto se suman las quejas por los constantes apagones, especialmente en horas de la noche en zonas pertenecientes a Ede Este y a Ede Norte. El Tribunal Constitucional vuelve a anular artículos de las leyes electorales. A poco más de tres años de haber sido promulgadas, la Ley de Régimen Electoral 1519 y la Ley de Partidos Políticos 3318 continúan siendo desmembradas por las altas cortes tras ser considerados artículos y párrafos no conformes con la Constitución. El Tribunal Constitucional también emitió una sentencia con la que declara inconstitucional el límite de edad para ser profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El requisito era como límite de edad los 50 años para ingresar como académico. En otra información, el gobierno aplica acciones más activas ante migración. El gobierno definió la estrategia y planes para enfrentar la malinformación de entidades de RD y IT en perjuicio del país. Síganos en nuestra cuenta de Twitter e Instagram como arrobaeldia-deo, en Facebook como Periódico el Día y en nuestra cuenta de YouTube. Recuerden que somos Periódico el Día. ¡Cada día mejor!